Hola amigos chamameseros, en este vídeo vamos a ver los estilos musicales en un tema muy lindo que se llama ¿Por qué te fuiste? Hola amigo chamamesero, hola amigo de Acordiones Corrientes, en un nuevo vídeo tratando de conocer el chamamé y explorando y entendiendo la música, el chamamé es simplemente una expresión de todo un universo chamamesero. Y en esta ocasión vamos a analizar el tema que pertenece a Tarragorros y a Porfirio Zappa, es un tema muy entretenido, alegre, que también es tocado por varios conjuntos y por varios estilos y a eso va este vídeo. ¿Qué es lo que quiero hablar sobre estilo? Que vayan entendiendo que cada músico destacado, que tiene un estilo propio, toma el tema de un compañero, de un amigo chamamesero y lo toca pero a su estilo, no en la forma tan igual como suele tocar por ejemplo Tarragorros. Ernesto Montiel va a tocar un tema de Tarragorros, pero no lo va a tocar igual a la forma de Tarragorros, sino que lo va a tocar a la forma de Ernesto Montiel. Y a eso es a lo que voy, el estilo, se nota el estilo en cada tema. Tarragorros al tocar temas de otros siempre es fiel a su estilo, a su sonido, a su forma particular de tocar el acordeón. Y lo mismo sucede con los pilares del chamamé, cuando Ernesto Montiel, Coco Marola y Saco Bisbol tocan temas de otros, no es que están haciendo una copia fiel del tema de su amigo o de su compañero chamamesero, sino que lo transporta a su estilo, porque lo hace a su manera. Y eso está muy bueno, cosa que nos está sucediendo muy seguido hoy actualmente en nuestro chamamé. Todavía estamos ligados a estos pilares como Tarragorros, Coco Marola, Ernesto Montiel, Saco Bisbol. Son músicos que han impregnado una manera, una forma de ver el chamamé que no hemos quedado con esas ideas. Por supuesto que hay excepciones, hay muchas excepciones, por nombrar Raúl Barbosa, Nini Flores, Tilo Escobar, Blas Martínez Riera. Son músicos que tienen estilo y una forma particular de tocar el chamamé, que eso se va dando en las creaciones propias de cada músico y también en las interpretaciones de temas de otros. Bueno, vamos a escuchar fragmentos, la mitad del tema de ¿Por qué te fuiste? ejecutado por el autor Tarragorros. TARRAGORRosa TARRAGORROS ¡Gracias por ver! 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 Bueno amigos chamameseros, si te gustan mis videos, no te olvides de suscribirte en mi canal, tanto en Youtube como en el Facebook, para poder seguir viendo estas clases de videos. Y espero que este video sobre los estilos chamameseros, en especial analizando el tema por qué te fuiste, te haya gustado. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver!